Para mí es un honor nuevamente formar parte de este ayuntamiento y me encuentro aquí gracias por la confianza que tuvieron mis personas. De verdad, mil gracias por darme la oportunidad de seguir gobernando, con la oportunidad de seguir dirigiendo los destinos de nuestra ciudad y créanme lo que voy a seguir defendiendo a Salamanca con esa dignidad y con ese coraje que se merece. No vamos a permitir que vuelvan a pisotear a Salamanca, que vuelvan a dejar a un lado a nuestra ciudad que tanto requiere como otros municipios importantes de Guanajuato. Vamos a convertir el odio y la tristeza en amor y en esperanza y seguir trabajando por amor a Salamanca. Muchas gracias.